Buenos días hermanos y hermanas paz y bien buen domingo para todos hoy 8 de agosto estamos celebrando ya el 19 abo domingo del tiempo ordinario y continuamos con estos días de reflexión acerca de la palabra de dios en el evangelio de san juan capítulo 6 en la cual jesús se muestra como el pan de la vida qué bonita gracia qué bonito don que jesús se hace por nosotros y que muchas veces no es entendido y comprendido en su lenguaje de amor pero por eso el salmista nos invita a poder dar gracias al señor en el salmo 33 que corresponde al día de hoy domingo gusten y vean qué bueno es el señor bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el señor que los humildes lo escuchen y se alegren queridos hermanos eso es casualmente lo que tenemos que hacer presencia de dios en nuestra vida y agradecerle por lo que él ha querido quedarse con nosotros el pan que es casualmente cristo mismo nos invita a poder vivir como hermanos por eso es que san pablo en el día de hoy nos invita en la liturgia también en esta carta de los efesios a no entestecer al espíritu santo de dios con el que hemos sido sellados por el día de la salvación y de la liberación final y que nos invita nos invita a desterrar la amargura la ira los enojos los insultos y toda clase de maldad a eso nos invita san pablo a desterrar y a llenarnos de buenos sentimientos comprensivos perdonarse unos a otros como dios nos ha perdonado y nos dice sean imitadores de dios no como hijos muy queridos y vivan en el amor como cristo los amó y se entregó por nosotros queridos hermanos obrezcamos nuestra vida para hacer siempre el bien y no el mal vivamos siempre como hermanos y que este domingo sea realmente un día del señor en la cual el señor se regocije por lo que sus hijos tratan de vivir siempre en el amor en la paz y en la reconciliación dios padre bendito eres gracias por un día más de vida mis ojos se abren y pueden contemplar tu magnífica creación confío en que siempre caminas a nuestro lado y que no nos faltará nada cuida protege y ama a las personas que más queremos y para que tú también seas el centro de nuestras vidas y de la vida de ellos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén saludamos a nuestra madre del cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buen domingo para todos y pásenlo bonito en familia amén